Bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenidos a nuestro webinar de los tres cerebros del equipo. Va a ser un webinar muy interesante con nuestro trainer de España, Daniel Álvarez Lamas. Antes de que demos inicio a todo lo que es el contenido, quiero recordarles cómo vamos a trabajar. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat, en el cuadro de chat, o en el cuadro de preguntas, que hay un cúmulo de preguntas. Y nos alcanza a ver la imagen, nos dice alguien. Prueba a minimizar tu pantalla y volverla a ampliar para ver si se te ve bien. Daniel, rápidamente podrías avanzar y retroceder la diapositiva para ver si se está moviendo fluidamente, para confirmar. Sí, sí, está bien, está bien. Deberías estar viendo la presentación bien todos. Si no se alcanza a ver, entonces quizás puede ser necesario que salgan del webinar y vuelvan a entrar a través del link, porque la imagen se está viendo bien en este momento. Entonces, como les decía, cualquier duda o inquietud en el chat o en las preguntas, y Daniel estará refiriéndose a sus inquietudes en ciertos momentos durante la presentación. Sin más, los voy a dejar entonces con Daniel Álvarez. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, Alexis. Encantado de compartir este maravilloso espacio que nos ofrece International Coaching Community, tanto por la herramienta, que es fantástico ver cómo ha avanzado todo, y que hoy nos podemos ver desde todas partes del mundo, por una herramienta tan potente como es Internet, como por el espacio que creáis para que esto sea posible, encontrarnos los trainers con las personas que están interesadas en coaching, y que todos tengamos una gran satisfacción por ello. Nosotros, nuestra misión es la de dar a conocer lo que sabemos, y por tanto es un espacio privilegiado también para nosotros. Espero que al final de la sesión estemos todos con nuevos conocimientos con respecto a cómo funciona un equipo, y también con nuevos sentimientos hacia lo que es en realidad un equipo. Una nueva sensación de, cuando hablamos de un equipo, de qué estamos hablando, qué es eso que llamamos equipo. Así que, pues, sin más, como decía Alexis, os propongo que si hay alguna duda, pues que la podáis escribir cuando tengamos esos espacios que haré al final de la explicación de cada uno de los tres cerebros, y que en ese momento podamos compartir aclaraciones. Luego, al final de la explicación, al final de la conferencia, si queréis preguntarme algún caso práctico, alguna cuestión de aplicación, con mucho gusto lo responderé, pero creo que es mejor para todos, para el entendimiento de todos, que durante la conferencia lo que haga sea aclarar bien el modelo, si es necesario con algún ejemplo, por supuesto, pero orientarnos más a aclarar el modelo que no a resolver posibles problemas que se pueden solucionar gracias al modelo. Entender el modelo y luego aplicarlo. Eso lo podremos hacer al final con preguntas que nos queráis hacer. Muy bien, quizá alguno de vosotros ya me hayáis escuchado hablar de los tres cerebros, y si es así y todavía queréis escucharlo de nuevo, creo que vais a estar contentos porque la forma de explicarlo, aunque en el fondo el concepto sea lo mismo, pero avanza, y las precisiones son cada vez más explicativas, más aclaratorias. Creo que estamos profundizando en este modelo, y espero que así lo veáis a lo largo de esta conferencia. Muy bien, esta conferencia, como también es bueno aclararlo, la hacemos para presentar este curso que vamos a iniciar, coaching de equipos y organizaciones vivas, que hemos preparado con mucho cariño para que podáis obtener todo el conocimiento que nosotros podemos transmitiros a través de este medio, que en mi opinión es mucho, para que podáis aplicarlo dentro de vuestros coaching a equipos, a grupos, vuestras clases o vuestro liderazgo de equipos. Son cuestiones, lo que explicamos en el curso y lo que escucharéis hoy también. Cuestiones técnicas, lo que pasa que es una tecnología que se aplica en un entorno que habitualmente no hay tecnología, que es el de los seres humanos, parece que las relaciones, que la gestión, el liderazgo no necesita de tecnología, y sí que necesita de tecnología. Tiene un gran componente técnico, desde luego intuitivo, también hay que combinar ambas cosas, pero si no metemos el aspecto técnico, vamos a meter la pata un montón de veces, como nos ha pasado a todos. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a hablar de que, cuando hablamos de que las personas trabajen a gusto, obtengan el alto rendimiento y den lo mejor de sí mismas, da la impresión de que en una empresa tenemos que inspirar a cada una de las personas. Eso es un error. Desde nuestro punto de vista, inspirar a las personas en el día a día es tarea del equipo. Es decir, por supuesto que las personas tienen que trabajar motivadas, tienen que sacar su máxima expresión, su máximo rendimiento, tienen que estar inspiradas. Claro que sí, el error es pensar que alguien lo puede hacer que no sea el equipo. Todos nos damos cuenta de cuándo estamos. Hemos estado muy inspirados, muy motivados, con mucha sincronía, con mucha coordinación, sacándole mucho rendimiento a nuestro trabajo. Cuando lo hemos tenido, ha sido también porque nos sentíamos cómodos, nos sentíamos confiados dentro del equipo. Sabíamos nuestro sitio dentro del equipo y sabíamos el sitio de cada uno de los demás. Es decir, trabajábamos como un equipo. Eso es lo que hace que estemos inspirados. No el tener un buen jefe, que también nos ayuda, sin ninguna duda, pero ¿qué elegiríais mejor? ¿Un buen jefe o un buen equipo? Es como decir, ¿qué prefieres? ¿El tener un contacto con alguien satisfactorio de vez en cuando cuando te toca o el estar en un sitio en el que estás plenamente confiado continuamente? Sin ninguna duda. Al final, el jefe lo que tiene que conseguir es que haya ese equipo. Ese es el buen jefe, ese es el buen líder. El proceso lógico, por tanto, es que las personas se integren en un equipo, que haya equipo y que las personas después sean inspiradas por ese equipo. Así que el trabajo del líder, desde nuestro punto de vista, no es el de inspirar a las personas. Bueno, finalmente, ese es el resultado. Pero su trabajo en sí es integrar y crear equipo para que esas personas se inspiren desde el equipo, que tiene un potencial muchísimo mayor de crear motivación y rendimiento que si el líder únicamente está uno a uno inspirando y motivando y orientando a todos. El CEO, por tanto, de la empresa no puede inspirar a cada persona todos los días, que a veces parece que el CEO tiene que levantarse cada mañana y decir ¿cómo inspiro yo ahora a mi empresa de 30.000 personas? No. El líder tampoco. Si el líder está solo con el pensamiento de cómo inspiro yo a estas personas, cómo las motivo, cómo las oriento. Cada día. Eso es realmente agotador, imposible de realizar y además ineficaz. El líder debe ser consciente de que la unidad natural de toda organización, tanto el CEO como el líder, deben ser conscientes de que es el equipo. El equipo es el que debe motivar y coordinar a las personas. Coordinarse desde el equipo, en colaboración del equipo. No por un líder carismático y que se parece Superman o al Capitán Trueno o al Capitán América. No, no. El líder, de hecho, ideal, es el que se pone al servicio del equipo para que se construya ese equipo. Ese es nuestro pensamiento y eso es lo que recomendamos en las organizaciones en las que trabajamos. Si se crean buenos equipos en la organización, si la organización es un lugar en el que crecen buenos equipos, en el que la organización se organiza bien en buenos equipos, en una buena coordinación entre equipos, ya el equipo cuidará de crear el ambiente adecuado para las personas de forma natural. ¿Qué es un equipo? Por explicarlo rápidamente, todos sabemos lo que es un equipo, pero por explicarlo rápidamente, esta metáfora de la mano para mí es ideal. La mano es algo mágico que ha conseguido que el ser humano haya desarrollado sus capacidades para que haya podido llegar a convertirse primero en un homo habilis que podía atrapar todo con la mano y para después poder hacer todo lo que es capaz, todo el mundo que se ha desplegado a partir de los movimientos armónicos, sincrónicos que tiene una mano con todos sus dedos. Entonces, esa magia de la mano no se podría conseguir si cada uno de los dedos estuviera pensando en cada momento cómo me coordino con los demás dedos. Y a veces los equipos funcionan de esa manera. Cada dedo tiene la mejor intención, pero tiene que estar a cada momento pensando ¿y yo cómo coordino con este? Y cada uno además, cuando recibe las instrucciones, está pensando en su propio mundo. Uno dirá, pues yo no entiendo bien. Otro dirá, pues yo no voy a ser el primero. Otro dirá, bueno, a ver si lo repite después. Otro dirá, va demasiado lento. Y otro dirá, ¿a qué hora es la hora de la comida? Si cada uno está pensando en su propio mapa, por muy buena intención que tengan, no se podrán coordinar perfectamente. No podrá utilizarse la inteligencia de la mano. La mano tiene su propia inteligencia. La mano se ha olvidado de que tiene dedos. La mano funciona de forma automática, espontánea, con una reacción sincrónica de todos sus miembros que se ha desarrollado a través del crecimiento de esa inteligencia, de la inteligencia de la mano. Esto es el equipo. El equipo no va a nacer nunca con la capacidad de moverse como una mano. Pero sí que va a ser capaz de desarrollar esa capacidad si pasan las fases, las etapas de creación del equipo de alto rendimiento. Bien, esto como resumen de lo que todos sabemos que es un equipo, pero por acordarnos de que un equipo no se compone de la buena voluntad de los individuos, ni siquiera de individuos muy inteligentes. Un equipo existe cuando existe una inteligencia común, una inteligencia colectiva. Todos se mueven en sincronía. Todos se conocen suficientemente bien. Todos conocen sus funciones y las funciones de los demás. Todos conocen también cómo los demás quieren ser tratados y necesitan que se les dé el trabajo. Eso es lo que posibilita todas las sinergias. Y las sinergias es lo que demuestra que existe un equipo. Muchas veces lo que se ve es cuáles son los resultados de un equipo, cómo está funcionando un equipo. Y muchas veces el líder se dedica a dar instrucciones de qué es lo que debe hacer cada uno para poder conseguir los resultados. Bien, lo que debemos tener en cuenta es que los resultados son un buen síntoma de cómo está el equipo, pero si al equipo lo quieres convertir en, quieres que alcance el alto rendimiento, los cambios debes hacerlo internamente, debes lograr la armonía interna del equipo. No es una cuestión de decir qué resultados debemos conseguir y que si no conseguimos estos resultados, pues hay que esforzarse más. Y si no conseguimos estos resultados, pues tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro y tú tienes que hacer lo otro. No. Eso es ser esclavo de los resultados y no solucionar, no desarrollar el equipo hasta su máxima expresión. Eso sería explotar, exprimir el equipo, vivir exclusivamente en función de los comportamientos que se tienen y de los resultados. Lo que de verdad va a ser la raíz de un equipo de alto rendimiento es que el equipo entre ellos se cree esa armonía. Armonía en términos de, tanto de relación como de tarea. Es decir, yo sé cómo quiere la otra persona que le dé el trabajo. Yo sé qué necesita de mí la otra persona. Y la otra persona sé que me va a dar el trabajo como yo lo necesito. ¿Por qué? Porque todos conocemos el trabajo de los demás en la suficiente amplitud para poder hacer bien nuestro trabajo en común. Y además, no solamente que las tareas están perfectamente coordinadas, además, yo sé cómo hacer para que el ambiente dentro del equipo sea el adecuado. Y yo me siento bien dentro de este ambiente. Así que en los dos sentidos, el de la tarea, es en qué cosas hacemos, como en el de la relación, clima, que es cómo nos relacionamos, cómo cuidamos del apartado humano, cómo cuidamos de la confianza desde el punto de vista humano. Ambos aspectos, que forman la armonía interna del equipo, están cuidados. En el momento en que esa armonía interna, es decir, nos entendemos de qué cosas tenemos que hacer, estamos consiguiendo optimizar las tareas en común y además estamos sintiéndonos humanamente confiados, una confianza plena, la seguridad psicológica, que muchas veces se menciona, ahí estamos creando la armonía interna del equipo. Y eso no te preocupes que va a convertirse en armonía externa. No es cuestión de exprimir, no es cuestión de exigir, no es cuestión de decir, haz lo que sea, pero consigue estos resultados. No, eso va a llevar a la larga a la ineficacia, porque va a matar todas las energías. Por tanto, proponemos gestionar la empresa desde equipos en los que se trabaje la armonía interna. Eso crea un crecimiento muy saludable, fácil, en el que además las personas serán felices. El comportamiento de la persona y del equipo, por tanto, vendrá de un pensar y un sentir común e individual. Es decir, un pensar y sentir de la persona y un pensar y sentir del equipo. Porque cuando estábamos hablando de la mano, decíamos que el equipo es capaz de pensar en común, de tener una inteligencia única, una inteligencia colectiva. Pero también tiene un sentir común. Cuando el equipo está perfectamente cohesionado, tú preguntas cómo se siente el equipo y todo el mundo lo sabe. Cuando el equipo no está cohesionado, tú le preguntas cómo se siente el equipo. Ah, pues yo me siento bien, no sé cómo se sentirán los demás. Así que el pensar y sentir del individuo y del equipo están perfectamente alineados y eso genera armonía interna del equipo, que se trasluce en comportamiento y resultados de la persona y del equipo. Bien, empecemos entonces con los tres cerebros del equipo. En primer lugar estará el instinto, que lo explicaremos tranquilamente, cada uno de los tres. El instinto es de donde brota la fuerza del equipo, es el brote del equipo. Algo que todos estamos capacitados para hacer. Cualquiera tiene instinto social, instinto de trabajar en equipo. Somos animales colectivos y animales sociales y por tanto sabemos por nuestros genes trabajar en equipo y estamos motivados a ello. Así que el instinto lo tenemos. En segundo lugar, desarrollaremos el cerebro social. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces también de pensar juntos. No solamente tenemos el instinto, sino que somos capaces también de crear normas. Esto sería el cerebro social. Lo explicaremos. Y finalmente somos capaces de llegar, como ya la flor, ¿no? El cerebro social sería lo que viene después de la raíz, que es el tallo, y la flor, el culmen del desarrollo del equipo, esa intuición, es ser capaz no solamente de pensar juntos, sino de intuir cuáles son las soluciones más creativas, las soluciones que no sabes cómo se te están ocurriendo, pero que vienen de, digamos, de algo que no es simplemente pensar, sino que es intuir, es lograr ese estado de sabiduría común, que la inteligencia del equipo llega a la sabiduría, a esa capacidad de intuir donde no eres capaz de pensar, sencillamente pensar las ideas anteriores, no, no es pensar lo de siempre, no es sacar conclusiones de lo de siempre, no, es crear, intuir qué otras cosas podemos hacer, ir más allá del pensamiento convencional. Eso es capaz de llegar al equipo, llega muy pocas veces. ¿Por qué? Porque esto no se trabaja suficientemente en las organizaciones. Debo decirlo, la gran ventaja que tiene el coaching de equipo sobre el coaching individual es que las organizaciones se dan cuenta de que es necesario trabajar mejor en equipo. En ocasiones ven más fácilmente que los equipos necesitan un mejor rendimiento que no que las personas necesitan un mejor rendimiento. Además, están acostumbrados a dar al concepto grupo, al concepto de dar clase a un grupo. El coaching de equipo no es dar clase a un grupo, pero bueno, también tiene en común que son varias personas y que, sobre todo, lo que no tiene en común con las clases es que las supera claramente el coaching de equipos, pero las supera en resultados. Porque el coaching de equipos no enseña a trabajar en equipo, sino crea el proceso para que trabajen en equipo. Eso es exactamente lo que necesitan las empresas. Muchas de ellas pagan clases de trabajo en equipo cuando realmente esas clases son inútiles. Porque por mucho que sepan trabajar en equipo, no van a hacer el proceso necesario para trabajar en equipo. El conocimiento de trabajar en equipo normalmente a través de clases no se convierte en mejor trabajo en equipo. En cambio, el coaching sabe cómo hacer que los equipos generen estos tres cerebros de los que estamos hablando hoy. Sabe cuál es el proceso para conseguir esos tres cerebros de los que estamos hablando hoy. Por tanto, por mi experiencia, es mucho más fácil que las organizaciones quieran comprar, vamos a decir, quieran contratar coaching de equipos porque están acostumbrados al concepto clase y además los resultados son realmente sorprendentes. Normalmente hacemos tres sesiones, que es fácil que un curso de trabajo el equipo dure incluso más, pero en tres sesiones, en una sesión ya se nota, y en tres sesiones, en muchas ocasiones, se logra que el equipo haya avanzado mucho hacia el alto rendimiento. Es posible que tengan que seguir trabajando, por eso esas tres sesiones sirven para la gran parte del proceso hacia el alto rendimiento y les dejan preparados para que hagan la última parte del trabajo, la última parte del proceso hasta el alto rendimiento. Así que estos tres cerebros, la clave es que el coach sea capaz de instalarlos, no enseñarles a trabajar en equipo, sino de ayudarles a sentir ese pensar común, esa inteligencia común. Eso es lo que hacemos para ayudar a los equipos, que sean capaces de desarrollar el instinto común, el cerebro social y desarrollar la intuición. No enseñarles en qué consiste, no es darle la clase que os voy a dar hoy, no, no, es hacer actividades para que esto suceda sencillamente. Es como si a alguien le puedes enseñar cómo pensó Einstein, pero no le enseñas a pensar como Einstein. Esta es la diferencia. Nosotros le ayudamos a realmente pensar como un equipo de alto rendimiento, no le enseñamos cómo hace un equipo de alto rendimiento. Muy bien, espero que esto haya podido servir para comprenderlo. Y resaltar el aspecto de que es una evolución, es decir, nace el instinto, es lo primero que nace, lo segundo el cerebro social y lo tercero la intuición. Cuando un equipo está en la etapa, imaginemos, de intuición, en la etapa del alto rendimiento, no quiere decir que no tenga instinto, por supuesto que tiene instinto. Tiene tanto el cerebro instintivo como el cerebro social, es decir, de crear normas, evidentemente, como la capacidad de la intuición colectiva. Los tres cerebros. Cuando desarrollas uno, si desarrollas el instinto, solo tienes ese. Cuando desarrollas el cerebro social, entonces tienes los dos cerebros, tanto el instinto como el cerebro social, cuando desarrollas la intuición, tienes los tres cerebros que se utilizarán cada uno en el momento adecuado. Para poder entender bien los tres cerebros, es conveniente que recordemos cuáles son las tres etapas en las que todas las personas que hablan de motivación están de acuerdo en pensar que son las etapas del ser humano, de desarrollo socioemocional del ser humano. Tanto Maslow como Wilber, como Keegan, como todos los que han trabajado sobre ello, pueden tener más etapas, pero se podrían resumir todos en estas tres. La primera etapa es la de supervivencia. Como ser humano, cuando estás llegando a la juventud, te da a la adolescencia, el problema de la adolescencia, la gran explosión de la adolescencia es que te das cuenta de que tienes que valerte por ti mismo, que tienes que sobrevivir. después de la adolescencia sabemos que cuando empezamos a ver que esto de luchar por los intereses personales es muy duro, es mejor adaptarse a la comunidad, ser un buen ciudadano y ahí, entonces, unos cuidamos de los otros, cumplo las expectativas de los demás para poder tener una vida en sociedad que me resulte más fácil que ser un rebelde sin causa. O sea, que pasas de ser un miembro de la comunidad. Y finalmente, a lo largo del tiempo, dices, oye, pero ser un miembro de la comunidad toda la vida para siempre sin poder cumplir mis sueños, sin poder desarrollar todo el talento que yo creo que soy capaz de desarrollar, ahí empieza la autocreación. Entonces, esas son las tres etapas del ser humano habitualmente y esas también son las tres etapas que el ser humano vive dentro del equipo. En un primer momento empiezas tratando de adaptarte, de decir, bueno, pues, a ver cómo vamos a trabajar, a ver qué vamos a hacer, a ver cómo encajo aquí, hay una incertidumbre grande y lo que buscas es la supervivencia. Después, después de esa supervivencia, empiezas a sentirte como, oye, me gusta esta comunidad, me siento miembro de la comunidad, vamos a hacer que este equipo vaya bien, vamos a llevarnos bien, vamos a cuidarnos, vamos a respetarnos, eso es ser miembro de la comunidad. Y cuando has desarrollado lo suficiente, dices, yo además de sentirme a gusto dentro de esta comunidad, quiero desarrollar mi autocreación, quiero hacer lo mejor que pueda, también para el equipo, desplegar todo mi talento sabiendo que eso encaja dentro del equipo. Esas son las tres cepas del ser humano. Y el equipo podría decirse algo parecido, lo que vamos a ver es que el primer cerebro se centra en la supervivencia, el segundo cerebro también es que el equipo siente como que está creando comunidad y, en tercer lugar, el equipo con su intuición como animal colectivo, como un animal que es realmente como un ser en el que se convierte gracias a este proceso, ese ser llamado equipo ejerce una autocreación, un talento colectivo que va más allá de lo convencional y llega a ser de una gran sabiduría colectiva, una gran inteligencia y una gran intuición colectiva que es la autocreación, que podría ser la autocreación. Vamos a verlo entonces ahora con detalle. Vamos con el cerebro del instinto. ¿En qué consiste? Pues muy fácil, somos un animal social, como os decía, y ese primer cerebro del instinto lo puedes ver en cualquier momento en el que varias personas vayan a iniciar un proyecto o un equipo. Al final del cerebro instintivo voy a parar un momentito por si tenéis alguna duda, por si ahora os estáis preguntando cuándo voy a parar. Este primer cerebro, pues cuando trabajamos con las empresas, en muchas ocasiones hacemos pues actividades cuando va a iniciarse un proyecto. Entonces, va a iniciarse un proyecto y dicen, oye, Daniel, vamos a iniciar este proyecto y queremos que nos ayudéis a crear equipo. Bueno, pues lo primero que tratamos de hacer es que hagan actividades juntos. Actividades como la que estáis viendo aquí. Claro, ponéis a todas estas personas en la balsa con una corriente enorme que arrastra la balsa. Bueno, no corren peligro realmente, pero la balsa puede volcar y se vuelve algo pues más penoso que si son capaces de mantenerse a flote. Bueno, pues por el interés individual y también colectivo, todos están buscando cómo poner el remo, cómo situarse para evitar que vuelque la barca. así que muy desoderadamente al principio pues ponen los remos, a lo mejor gritan, pero todos con el mismo interés, con el mismo objetivo de que la balsa se mantenga a flote. Todos hacen todo lo posible para encajar de forma que la balsa se mantenga a flote. Y se relacionan de la mejor forma que consideran para poder hacer este trabajo en equipo. Y ahí te das cuenta al poco tiempo de que acaban situándose de una forma bastante parecida a la que sería la óptima para manejar esta balsa en equipo. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente, espontáneamente el ser humano sabe trabajar en equipo. Lo que queremos es que en esta primera etapa, en esta etapa en la que se está creando el cerebro instintivo, este primer cerebro que es el instinto, lo que hacemos es poner pequeñas pruebas que hagan que entren en contacto, que generen pruebas, que generen acción, porque no son capaces todavía de pensar. Este cerebro de instinto no es de pensar, es de actuar. Por tanto, les ponemos pruebas, pruebas que estén a su alcance para que vayan cohesionándose. Cada nueva prueba es una oportunidad de entrar en contacto con los compañeros, de conocerse, de repartir tareas. Lo mismo será dentro del equipo en el trabajo. Al principio hay que poner retos fáciles cuando empieza un equipo, cuando empieza un proyecto, retos fáciles que permitan que los componentes del equipo se conozcan y se reparten tareas. ¿Por qué? Porque no son capaces todavía de repartirse tareas en una reunión donde haya que utilizar mucho el pensamiento, porque cada uno tiene todavía su mapa. No existe un mapa colectivo todavía. Ese mapa colectivo se construye a base de acciones, a base de desarrollar este instinto, de utilizar este instinto social que tenemos. De esa manera, acción a acción, logro a logro, además cada logro va motivando también al equipo, va motivando a las personas diciendo que somos capaces de hacer cosas juntos. Cada logro va haciendo que se repartan más las tareas, que se conozcan mejor, que adquieran confianza, que también disfruten y tengan la satisfacción y la motivación de haber logrado algo juntos y esto es lo que va a hacer que se empiece a lanzar el equipo. La motivación, como decíamos, es la supervivencia. La acción predomina sobre el pensamiento. ¿Cuándo recurrir al instinto? Desde luego, al comenzar a crear un equipo. No comencemos a crear un equipo con grandes reuniones. Se trata de tener pautas muy claras al principio, porque hay personas deseando encajar en un equipo cuando comienza, cuando comienza un proyecto, lo que nos encontramos de forma natural, es que las personas no saben todavía en qué va a consistir, todavía hay mucha incertidumbre, en principio siempre hay incertidumbre, por mucho que les explique, siempre hay incertidumbre y el ser humano necesita confianza y eso no lo hay al principio. Las personas lo que dicen es yo voy a tratar de encajar lo mejor posible, está en la etapa de supervivencia, para poder aportar al equipo, ser útil al equipo, porque también de eso depende mi supervivencia, que yo sea útil al equipo. Cuando también es necesario es cuando en algún momento es urgente, algo es urgente, entonces es no tenemos tiempo para la reunión, bueno, pues vamos a tirar de instinto, vamos a buscar el instinto social, vamos a decirles quizás no nos hemos preparado para resolver esta situación tan rápidamente, pero vamos a buscarlo, vamos a buscar la forma, es urgente, tenemos que hacerlo y entonces buscamos el cerebro social, el instinto, veremos después cómo utilizarlo. Y también cuando queremos evitar la parálisis por el análisis, en ocasiones estamos dándole vueltas a las cosas, el equipo le está dando vueltas a las cosas y no logra encontrar la solución, bien, en ese momento es mucho mejor proponer una pequeña acción y que el equipo dé un pequeño paso, porque en ocasiones la capacidad de pensar del equipo juntos no llega, no es suficiente y corremos el riesgo de crear conflictos, cuando hay parálisis con el análisis corremos el riesgo de crear conflictos, porque hay personas que van a querer ir más despacio, otras van a querer ir más deprisa y no se van a poner de acuerdo, cuando vemos que es difícil ponerse de acuerdo tener cuidado porque es un momento difícil para el equipo, pongamos acciones, pequeñas acciones, pequeños pasos que dar y aparte de que se pueda avanzar, el ambiente del equipo mejora, porque están haciendo cosas juntos, están cohesionando, utilizando este instinto de equipo. A veces tienen las habilidades pero les falta la autoconfianza, evitemos la parálisis por el análisis, lancemosles a lo mejor con pequeñas acciones, no una acción muy compleja que pueda haber un gran fracaso, no, acciones sencillas y que si no lo conseguimos pues no pasa nada, lo hemos intentado, hemos trabajado juntos, no ha salido el resultado esperado pero nos ha servido para algo, espero que esto se entienda, es acción, no pensamiento, lo que se busca con el instinto, el cerebro instintivo es el de acción, entonces, ¿cómo polarizar el instinto del equipo? Bien, entonces, cuando empezamos o en un momento que es urgente, es necesario mostrar la amenaza externa sin amenazarles tú, como líder ni como coach, en ningún caso, es decir, como no hagáis esto entonces os hago esto, como no hagamos como equipo esto, corremos el peligro de esta amenaza hay que mostrarla, veremos cómo, hay que comunicar claramente instrucciones sencillas, no somos capaces de pensar, solo somos capaces de actuar, para actuar necesitamos instrucciones sencillas, comunicación clara y objetivo claro, el objetivo no lo puse en negrita, debía haberlo puesto, objetivo muy claro, ¿qué es lo que queremos conseguir? Como con la lancha, mantener la flote, instrucciones sencillas, el remo abajo, comunicación clara, dile, el remo abajo, no le digas, el remo en el sitio donde más hace falta, comunicación muy clara, instrucciones sencillas, objetivo claro. Y que ese objetivo sea atractivo, claro, por eso no lo puse en negrita, porque lo tengo aquí, objetivo atractivo, es decir, que los intereses de todos se alineen con ese objetivo. Si por ejemplo decimos, bueno, tenemos que trabajar duro este mes, vamos a trabajar 10 horas al día y eso va a servir para una mayor satisfacción, para ganar más beneficios. Y alguno dirá, oye, pues yo que ganéis más beneficios no me motiva, vas a tener un problema en el equipo. Por tanto, hay que ver que ese objetivo sea atractivo para todos. Si no lo es, ya sabes que vas a tener problemas. Es posible que haya que trabajar así, pero ya sabes que vas a tener problemas por ahí. O sea que, que el objetivo sea atractivo es otra de las condiciones. Empieza a trabajar un equipo o en un momento que sea que sea necesario una urgencia, una campaña, que tenemos este mes pero en algún sentido. Y después, como decíamos antes, pequeños logros. Cuando movilizamos el instinto del equipo son acciones. Y acciones tienen que ser pequeños pasos, pequeños trozos. Y eso es, porque esos pequeños logros permiten que se cohesione y además dan motivación para continuar. Así que al final lo que tratamos es de despertar la fiera que hay en el equipo. Ese animal que el equipo, que es el equipo, debemos de hacer que se despierte. Esa fiera. Eso quiere decir que hay ese lado fuerte, ese lado fiero, ese lado de lanzarse, de determinación. Eso es lo que es el instinto del equipo. Y, por último, en este apartado, introducir el relato del cambio. Evidentemente, esto necesitaría una webinar solo para él. Pero, porque lo tengamos claro, a la hora de comunicar algo al equipo, de movilizar al equipo, de movilizarlo tanto para empezar como en un momento en el que haya una urgencia, es necesario, primero, decir una historia que une al equipo y que motiva, hablando del pasado en una introducción. Hay que explicar. Bueno, pues, podemos estar muy contentos porque hemos comenzado hace dos semanas y ya nos conocemos bien, hemos visto que somos un equipo con flexibilidades y, además, cada uno ha hecho un esfuerzo en no sé qué. Es un equipo que acaba de empezar. O, pues, decir, nuestra empresa siempre ha escogido a las mejores personas y no me cabe duda que los que estáis aquí y así lo sois, etcétera. Algo que una. Si el equipo ya lleva tiempo juntos, que nosotros nos encontramos, también, tengo que decirlo, con quien trabajamos más habitualmente son con grupos de personas que llevan trabajando juntos años y que no son un equipo. Y son el 90% de los equipos que te encuentras, de los grupos que te encuentras en las organizaciones. No se trabaja en crear equipos. Es sorprendente, pero todavía esta tecnología no se está utilizando de forma sistema. o el 80%. Pero menos del 80% sí que creo que no exagero nada si os digo que el número de equipos que yo me encuentro en general en las organizaciones de verdaderos equipos de alto rendimiento, menos del 20% de los que veo seguro. Bien, entonces, en esos equipos que a lo mejor llevan mucho tiempo juntos, si quieres comenzar a trabajar con ellos para convertirlos en un equipo de alto rendimiento, de verdad, lo que tienes es que comenzar con este relato del cambio. Explicarles algo del pasado que les una. Hemos conseguido grandes logros en el pasado, siempre hay cosas de las que sentirse orgulloso, si no, ese equipo no existiría seguramente. Una empresa, por mucho que necesite el cambio, es seguro que lo ha hecho bien porque si no, ya hubiera desaparecido. Después, decir la urgencia que hay. La urgencia puede ser decir, oye, los que estamos aquí somos los que tenemos que estar, hemos demostrado que somos muy válidos, pasado, eso sobre el pasado, pero ahora mismo estamos en una situación de mercado muy difícil, hay nuevos competidores con los que no contábamos y si en seis meses no le damos la vuelta a esto, la empresa se puede tener que cerrar. Esto, si es verdad, hay que decirlo porque la sensación de urgencia no la puede tener solo el líder, la tienen que tener todos, hay que transmitirla. Entonces, siempre medido y evidentemente cuando le haces coaching a un líder pues ver hasta dónde quiere contar, pero lo que no puede ser es que el único que lo sepa que la empresa está corriendo riesgo y se ve amenazada sea él. Hay que explicar por qué está amenazada la empresa, por qué es necesario hacer este esfuerzo o si no, no lo van a hacer. Y en último lugar, decir el futuro motivador, pues decir cuál es el objetivo. Un objetivo que sea como un puerto seguro, que sea muy claro, muy sencillo, como decíamos, y que se comunique de forma que sea atractiva para todos. Esto es el relato del cambio, lo podéis ver en mi blog universos.es que lo explico con mucho detalle. Explico todos los tres cerebros también con mucho detalle si los queréis consultar ahí. Disculpadme porque estoy viendo que voy a tener que conectar el ordenador, el enchufe. Bueno, pues como veis, cuando trabajamos el instinto del equipo es algo parecido a que el equipo está cuando comienza, pues lógicamente necesita orientación, tiene una gran incertidumbre, perdón, y el líder dice, bueno, ya sabéis lo importante, la importancia de conseguir el objetivo, solo unidos lo conseguiremos, pero tiene que ser ahora. Esta es la sensación que tenemos que transmitir para que se movilice el instinto del equipo. Vamos entonces ahora con el cerebro social, pero antes voy a abrir la oportunidad si hay alguien que haya preguntado algo, una pregunta que resolver. ¿Qué tanta relación tiene? Bueno, decía aquí que a Daniel no se le ve, bueno, supongo que ahora sí se me ve. Liz, hola, saludos. ¿Qué tanta relación tiene estos tres cerebros con la teoría del cerebro triuno? Bueno, pues yo el cerebro triuno, ah, el cerebro triuno dice es el cerebro humano, pues sí, yo, claro, lógicamente el equipo es un reflejo del cerebro, la inteligencia del equipo es el reflejo de la inteligencia humana que es de la que se compone. Entonces, es muy parecido, seguramente esto lo habrás visto, ¿no? Algo parecido, se utiliza a lo mejor la diferente nomenclatura, pero algo parecido lo habrás, Carlos, lo habrás visto cuando se explica el funcionamiento del cerebro, ¿no? También hay una parte instintiva, hay una parte social y hay una parte intuitiva. Así que, sí, sí, tiene toda la relación del mundo. el animal llamado equipo se parece bastante al animal, la inteligencia del animal llamado equipo se parece bastante a la inteligencia del animal llamado ser humano. Bueno, bien, si tenéis cualquier otra pregunta, aquí hay otra pregunta, cuando hablas de relato, ¿hacéis referencia a esto? Y te oye, sí, el relato del cambio nace de haber estudiado los mejores discursos de los oradores más famosos de la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí elaboramos esta teoría del relato del cambio que funciona muy bien desde hace ya muchos años que lo venimos utilizando y tiene, sí, tiene todo que ver con storytelling. Claro, storytelling es contar relatos, así que, es una, es, bueno, digamos que una estructura de storytelling. Muy bien, pues, si no tenéis ninguna otra pregunta, pues, vamos adelante con, vamos adelante con el cerebro social. Vale, así, voy viendo si hay alguna nueva pregunta, o sea. Bien, pues, el cerebro social, ¿en qué consiste? Muy sencillo, imagínate, ha habido un naufragio, hemos pasado el primer momento en el que pasamos muchos apuros para agarrarnos a un tronco, a lo que sea, para llegar a, poner salvavidas, poder llegar a la orilla, hemos, pues, dormido la primera noche como de la forma que pudimos, conseguimos comida de alguna manera, o sea, hemos pasado ese primer momento de apuro, el instinto es el que nos saca de ese momento de supervivencia, y, ahora empezamos a pensar cómo podemos trabajar juntos. Bueno, vamos a organizarnos. Eso es el cerebro social, es el de cómo podemos trabajar juntos, cómo nos queremos organizar, es como, vamos a hablar, ahí empieza el cerebro social, vamos a hablar, quiere decir, vamos a pensar, porque hablar es retransmitir los pensamientos. En un principio, como decía, el cerebro social no existe en el equipo porque no es capaz de pensar juntos porque no tiene el mismo mapa. Poder funcionar con el cerebro social y ir construyendo el mapa común del equipo es lo mismo. hay un código común, se empiezan a utilizar los mismos conceptos, las mismas palabras, incluso. Empezamos a, cuando hacemos referencia a algo, empezamos a tener que explicar menos. ¿Por qué? Porque ya tenemos, podemos dar muchas cosas por supuestas, porque ya existe ese mapa común. Por tanto, el cerebro social consiste en ir tejiendo ese mapa, construyendo las normas, construyendo la identidad dentro del equipo. En principio, aquí sí que es un momento cuando ya se ha empezado a generar el equipo, a hacer las primeras acciones, a que el instinto se haya ido desarrollando. El mapa ya ha nacido y ahora hay que desarrollarlo. Ahora sí que es posible hacer reuniones en las que nos pongamos de acuerdo más fácilmente. Ya podemos pensar juntos. Pero, como digo, el principio es como el Big Bang, ¿no? el tratar de que ese instinto genere la fuerza para vernos como equipo. Y después es cuando es más útil crear este cerebro social. No es bueno hacer muchas reuniones al principio en el que se exija mucho pensamiento por parte de todos porque el equipo no es capaz de hacerlo. Entonces, el equipo empieza a hacer sus tácticas. Y aquí hay el concepto clave, uno de los conceptos claves del coaching de equipos y el concepto clave en concreto del cerebro social. ¿Quién debe hacer estas normas? ¿Debe ser el líder el que genere las normas y las piense bien y se encierre su despacho y que los demás están preguntándose qué estará pensando, qué estará imaginando, estén mirando para él como piensa muchas veces, estén esperando a ver lo que nos dice y a ver si se le entiende? ¿O será mejor que las normas se construyan entre todos? Y aquí está la clave. ¿Qué sucede si se construyen las normas entre todos? Las soluciones, ¿no? Normas y soluciones son dos formas diferentes de ver la misma realidad. Cuando un equipo construye juntos esas soluciones, esas formas de trabajar, esas normas del equipo, el cómo se reparten las tareas, cuando el equipo lo piensa juntos, lo que sucede es que se pone todo el conocimiento de todo el equipo unido. y si el coach hace bien su trabajo o el líder hace bien su trabajo unido y bien cohesionado, bien complementado, tenemos una enorme capacidad de conocimiento, incluido el conocimiento del líder, pero es que muchas veces el líder se arroga el derecho de tener todo el conocimiento. Eso es imposible. Ninguno de nosotros es tan listo como la suma de nosotros y la suma de nosotros no es tan lista como la buena combinación de los conocimientos de todos. No es una simple suma, es una buena combinación, eso es lo que hemos sido el coach o el líder si trabaja bien en el cerebro social del equipo. En segundo lugar, no solamente es que unamos más conocimiento para poder sacar las mejores soluciones, las mejores normas, las mejores formas de trabajar, es que además todos estamos viendo cómo se están generando esas soluciones, es decir, todos estamos viendo los pros y los contras de cada solución, todos sabemos cómo hemos llegado a esa solución, todos sabemos lo necesario de que esa solución sea la que tomemos. Por tanto, se va a lograr el consenso de forma completamente natural, mucho más fácil de lo que en ocasiones se imagina, porque no es un debate lo que estamos creando entre la solución de una persona y la solución de otra o de una banda y de la otra, sino que si se hace bien el coaching o se hace bien el liderazgo, el coaching desde el líder, lo que se hace no es debatir, sino construir, es decir, ¿qué vamos aportando todos? Si alguien tiene que decir que una idea o una información no está de acuerdo, lo va a decir, pero no se va a permitir que se generen posiciones enfrentadas, simplemente se va a permitir que se conjugue información, como ladrillos que hacen que se vaya construyendo un precioso edificio. Por tanto, construyendo entre todos, acabamos teniendo una solución que todos conocemos perfectísimamente, no acabamos recibiendo las instrucciones que no sabemos de dónde vienen ni por qué se hacen así y que muchas veces, por tanto, tampoco sabemos aplicar. Y en muchas ocasiones es lo que dice el líder, pero ¿cómo has hecho eso si yo te he dicho que hagas otra cosa? Bueno, es que en la mitad, en el camino se ha perdido mucha comunicación. No solamente el que se haya podido expresar mejor o peor, es que el líder sabe perfectamente de dónde ha salido la solución, pero si no lo sabe la persona que tiene que realizar esa solución, que realizar esa tarea, que realizar ese trabajo, si esa persona no sabe cómo se ha creado esa solución, cómo se ha creado ese trabajo, ¿por qué se hacen las cosas así? Esa persona solo sigue instrucciones y al primer inconveniente no va a saber solucionarlo. Y le va a tener que preguntar al líder y el líder va a decir es que siempre me vienen a preguntar a mí. El 100% de los casos en que vamos a hacer coche en equipos el líder dice quiero que sean más autónomos, quiero que sean proactivos y la conclusión a la que llegan el 100% de las veces es que no han sido proactivos porque no les hice pensar, porque lo pensé todo yo y luego les decía cómo tenían que hacer las cosas. Por tanto, cuando decimos cómo trabajar juntos referimos a que lo construya el equipo. ¿Que al principio va a llevarles más tiempo que si solo lo pensaba el líder? Sí, pero si quieres llegar rápido déjale que solo lo piense el líder. Si quieres llegar lejos avanza con todo el equipo, con el pensamiento de todo el equipo. Así que en primer lugar tendremos toda la información de todo el equipo al trabajar, al pensar juntos esas normas o esa forma de trabajar del equipo. Tendremos toda la información. Segundo, vamos además a tener a que todos conozcan muy bien esas soluciones y por tanto las apliquen muy bien con plena autonomía. Y tercero, esas personas van a estar plenamente motivados a que esas normas, a que esa forma de funcionar salga bien, a que esas soluciones sean buenas. Porque si alguna tiene alguna solución, alguna tarea, alguna norma de repente tiene un imprevisto, no solamente va a saber solucionarlo como decíamos antes, sino que además va a estar motivado. Esa persona va a estar motivada a que se solucione cualquier problema que haya en las soluciones que han creado juntos. Porque en parte son mías, por tanto estoy motivado a que funcione bien para poder decir nos ha salido bien, lo hemos conseguido, nuestras ideas son buenas. ¿Qué pasaba cuando era el líder el que pensaba en las soluciones y decía haz las cosas así? Pues lo primero es que cuando me dicen que haga las cosas así, pero si como veníamos haciéndolas estaba muy bien, ¿por qué las quieres cambiar? y le dice tú haz lo que yo te diga. Entonces, si hay algún error en esa norma, en esa solución, va a decir ves, ya te decía yo que esto no iba a funcionar. En cambio, si la pensamos entre todos, si hay cualquier problema va a tratar de solucionarlo lo más rápido posible porque está motivado a que eso salga bien porque lo ha hecho él. Espero que esto se entienda. Es muy importante. No podemos dejar que el equipo esté con su talento adormecido porque lo primero, no estamos aprovechando los recursos humanos ya que habitualmente se utiliza esa palabra. No estamos utilizando uno de los principales recursos de la empresa que son los recursos humanos. Los estamos desaprovechando pero es que además estamos desmotivando a las personas si no les hacemos pensar. Como digo, primero instinto pero después pensamiento conjunto que estarán preparados para sacar grandes soluciones y cada vez más, lógicamente. Cada vez que piensen soluciones juntos se estarán entrenando para hacerlo cada vez más rápido y mejor. Bien, entonces ¿para qué sirve el cerebro social? En primer lugar, lógicamente, para pensar juntos. El líder, el coach, provocará reuniones en que establecer nuestra forma de tomar decisiones. Es decir, cada vez que surja un conflicto con un cliente en este aspecto lo decide fulanito. Bueno, si el equipo ha decidido eso, a partir de ese momento no va a haber ninguna duda de quién va a decidir y hay una delegación total en esa persona que va a tener toda la proactividad y toda la autonomía que necesite. Cuando surja un problema en este aspecto tienen que hablarlo estas tres personas que son las implicadas en este aspecto. ya no va a haber esa duda de ¿y ahora qué hago? No, ya estamos de acuerdo en cómo se toman las decisiones. Cuando haya que hacer el plan semanal se encargan estas dos personas. Cuando haya que hacer el plan mensual tenemos que estar todos. O sea, que el equipo decide cómo tomar las decisiones. Es una de las cuestiones más importantes. La delegación. Segundo, el equipo decide cómo coordinarnos con tareas y normas que es lo que hemos estado explicando. Yo estoy presente cuando estamos repartiendo las tareas. Por tanto, sé lo que hago yo pero también sé lo que haces tú y sé lo que hace el otro y sé por qué nos repartimos así las tareas. Esto es muy importante. Y sé por qué ponemos las normas así. Esto es muy importante porque nos gusta seguir las normas. Bueno, vale, somos disciplinados. Pero es que si sabemos de dónde vienen tenemos además de la disciplina tenemos la razón de nuestra parte. Y en tercer lugar veremos también nuestra forma de comunicarnos. también vamos a establecer en esas reuniones cómo queremos comunicarnos. Si no nos estamos escuchando el suficiente lo vamos a decir. Si no estamos teniendo una comunicación suficiente en algún aspecto lo vamos a decir. Si no estamos teniendo el respeto necesario lo vamos a decir. Por tanto, en esas reuniones también establecemos nuestra forma de comunicarnos. Todo esto crea hábitos. Este es el resultado del cerebro social. somos tan buenos como nuestros hábitos a nivel individual. ¿Qué somos si no hábitos? Nosotros el 90% del día estamos haciendo cosas sin pensar. Cosas que hacemos automáticamente. Y tú haces cosas automáticamente que a otra persona le costaría muchísimo. Empezando por conducir. Todos conducimos. Pero porque hemos tenido todos un entrenamiento enorme. Imagínate. Recuerda lo que te costaba conducir al principio. Recuerda cuánto has ganado gracias a tener el hábito de conducir. Y ahora imagínate que vas a conducir en un país donde se conduzca por la izquierda. Si en tu país se conduce por la derecha como en España. Te va a costar muchísimo acostumbrarte. Fíjate qué tontería de cambio de hábito. Solamente en lugar de por la derecha es conducir por la izquierda. Y es dificilísimo cambiar. Así que si conseguimos crear buenos hábitos en el equipo optimizar esos hábitos cada cosa que se haga se hará bien y sumará. Y las cosas importantes sabremos hacerla bien por sistema. Por eso es importante hacer estas reuniones. Generar ese cerebro social para crear estos buenos hábitos. A partir de esas reuniones eso es el corazón que bombea la sangre que bombea los hábitos para que cada cosa que hagamos cada día sume. un hábito que no es bueno resta. Por tanto optimizar los hábitos es la clave para que un equipo funcione realmente. La motivación en este caso ya no es la supervivencia sino que estamos contentos de pertenecer a este equipo. Estamos contentos de ser este equipo. Estamos contentos estamos muy satisfechos de trabajar aquí. Esto es la motivación que nos mueve en este cerebro social. Y después no solamente estamos hablando de tareas estamos hablando también de que estamos creando cultura. Esas mismas tareas esas mismas decisiones que tomamos están creando cultura porque vamos a tener la misma manera de entender por ejemplo la rigurosidad. Vamos a ser rigurosos sí pero ser rigurosos en un equipo no es el mismo tipo de rigurosidad que el otro. Vamos a atender bien al cliente pero no es lo mismo la atención al cliente de Mercedes Benz que la atención al cliente de McDonald's y McDonald's dice que también tiene excelencia en el servicio. Vamos a tener flexibilidad vamos a ser creativos vamos a sí esto es una palabra ser creativos pero no tiene el mismo sentido para todos los que ahora estamos en esta conferencia en esta sala. y en un equipo en cambio al principio es posible que la palabra creatividad sea distinta para todos pero poco a poco tal como van trabajando en equipo trabajando juntos haciendo tareas teniendo logros entendiéndose empieza a tener el mismo todo el mundo el mismo concepto de creatividad el mismo concepto de flexibilidad de atención al cliente y alguien nuevo que venga dice es que eso es muy poco flexibles y todos los demás le contestarán somos muy flexibles porque el nuevo que viene el concepto de flexibilidad no es el mismo que verá las personas que están allí por tanto esto es la cuestión de los valores todos tienen los mismos valores en un equipo van a tener los mismos valores cuando el equipo está bien construido van a seguir van a vivir una cultura en una cultura en la que todos tenemos un estilo nos sentimos que tenemos un estilo aquí vemos el equipo de Nueva Zelanda los All Blacks si conocéis este equipo se destacan por un tipo de un estilo agresivo pero al mismo tiempo noble ellos se sienten muy orgullosos de su estilo los grandes equipos de cualquier deporte se sienten muy orgullosos de su estilo y todos comulgan con ese estilo porque un equipo puede ser defensivo o atacante y puede ser bueno ser defensivo y puede ser bueno ser atacante lo que no puede ser bueno es que la mitad sean de un estilo atacante y la mitad de un estilo defensivo entonces esto se desarrolla al mismo tiempo que estamos desarrollando las normas de forma completamente natural pero hay que ser consciente de eso también estamos desarrollando la norma y la identidad así que el cerebro social se basa en que hay un equipo con raíces profundas que son esos valores y que se muestra de una forma con unas normas de una forma en común también con unas normas por tanto norma e identidad norma y cultura se están desarrollando al mismo tiempo más profunda las raíces pues van a salir más hojas porque este cerebro social se compone de procesos y procedimientos y de comunicación y valores ambas cosas están plenamente cohesionadas la una la una la una la una la la llamamos norma del equipo de procesos y procedimientos y al otro la comunicación de valores le llamamos el alma del equipo son se necesitan mutuamente se refuerzan mutuamente y se se desarrolla mutuamente cuanto mejor sea la comunicación en ocasiones habrá menos procesos a veces queremos solucionar estableciendo nuevos procesos la falta de comunicación entonces hay que hacer que la prestarle atención a la comunicación prestarle atención a los valores en plena cohesión con los procesos y los procedimientos de forma saludable que haya los procesos y los procedimientos que tenga que haber pero no en exceso porque si tenemos que ir al libro para hacer cada cosa eso no nos lleva al alto rendimiento tenemos que estar de acuerdo tener explícito aquello que sea necesario pero luego tener una muy buena comunicación no solamente unidireccional sino creada en todos los sentidos que sea necesario y hay que fomentar el que sintamos también los mismos valores esto es eficacia no estamos hablando solo del bienestar de las personas claro que nos gusta desde el coaching que la metodología que proponemos genere bienestar en las personas pero cuando hablas con la empresa cuando le estás proponiendo que haga coaching de equipos le estás también diciendo que la única forma de conseguir el equipo de alto rendimiento es que las personas estén satisfechas en él por tanto no hay trade off no hay incompatibilidad entre las dos cosas al contrario no vas a conseguir el alto rendimiento si la gente está estresada y cabreada no lo vas a conseguir ¿cómo fomenta el líder el cerebro social? en primer lugar confía en su equipo el líder o el coach esto como sé que hay muchos líderes escuchando por eso también pongo esa palabra confía en su equipo le permite encontrar la solución al equipo a lo mejor al líder se le ocurre una solución ideal que se le va a ocurrir ¿qué debe hacer? morderse la lengua si es necesario pero permitir al equipo que saque su solución porque no solamente esa solución normalmente deberá estar mejor informada da igual a veces al principio va a ser peor la solución del equipo que la del líder pero es del equipo ellos la van a defender y ellos la van a desarrollar porque muchas veces el problema del líder es que tiene una solución tiene una norma tiene unas ideas pero el equipo no es capaz de llevarlas a cabo porque es muy difícil que ellos que no han estado en el proceso de pensamiento de creación de esa solución sean capaces de implementar a la primera por tanto permíteles que lleven a cabo su propia solución y si es necesario dale pistas dale ideas pero que ellos se hagan propietarios de la solución uy me ha salido perdón segundo lugar recuerda siempre el objetivo y los valores comunes si no tienen clara la orientación cuáles son los objetivos cuáles son nuestros valores no hay pensamiento conjunto no hay mapa conjunto y lo que hemos dicho en principio es que es necesario que haya ese mapa conjunto ese mapa colectivo porque si no no hay pensamiento colectivo tercero resuelve los conflictos en esta etapa todavía no es automático la creación la resolución de conflictos por parte del equipo es necesario que el líder participe resolviendo los conflictos pero vemos que tiene una misión menos importante que para desarrollar el instinto para desarrollar el instinto tiene una una importancia importantísima o tiene importancia total el líder aquí vemos que va a tener una misión más calmada tiene que dejar mucho al equipo aunque los conflictos todavía es necesario que los conflictos resuelvan provoca roles formales e informales los roles se forman solos los roles quiere decir que aparte de que yo tenga mi función yo también muchas veces dentro del equipo hay personas que son las que son más decididas otras personas que son las que crean cohesión más emocionales otras personas son las que analizan otras personas son las que se deciden las últimas y hacen las preguntas tienen el papel crítico así que el líder provoca que se valoren todos esos roles porque eso es lo que genera equipo en un equipo cada uno tiene un rol distinto por tanto hay que provocarlos en quinto lugar facilita las reuniones de mejora de mejores prácticas ¿por qué? porque ese pensamiento conjunto un punto dulce en el que se desarrolla es diciendo qué cosas hacemos bien y qué personas han dado con el punto que la compartan con los demás eso es muy jugoso eso la gente queda muy satisfecha de decir qué es lo que hace bien la gente queda muy satisfecha de escuchar lo que hacen bien sus compañeros y copiarlo porque ese conocimiento está dentro del equipo es la forma más evidente de ver que ese conocimiento está dentro del equipo por tanto las reuniones de mejores prácticas son muy buenas y también al mismo tiempo generamos esa cohesión de humana con vínculos informales bien pues esto es lo que sería el cerebro social así que vamos a ver qué preguntas puede haber si tenéis alguna pregunta podéis hacerla en todo caso como decía de aclaración y al final me podéis preguntar cualquier pregunta de aplicación Yalile dice delegar es clave ahora viene líder supervisa que estén en el camino correcto efectivamente en este el papel de hecho del líder es supervisor hay otra teoría claro esto se desarrolla de muchas maneras y en el curso explicamos que el papel del líder se denomina supervisor efectivamente muy bien a ver si hay otra pregunta en este otro de preguntas excelente presentación muy clara muchas gracias gracias Ramiro eso espero eso espero estoy tratando de poner ejemplos y demás pero cualquier explicación adicional se hace con mucho gusto bien Ana Cristina ¿qué pasa cuando la propia empresa tiene sus normas? bien entonces se informa que las nuevas normas son del equipo propio bien esto es importante cuando decía al principio que la armonía externa y la armonía interna se interrelacionan ¿te acuerdas? aquellos engranajes evidentemente si un equipo está en un entorno es decir una organización que sea propicio para el equipo pues la organización va a hacer normas saludables para el equipo y de hecho en muchas ocasiones que estén consensuadas con todos los equipos o creadas entre todos los equipos pero vamos a ver vamos a pensar que nos encontremos con un caso que es muy habitual en el que pues a veces incluso las relaciones entre departamentos sean difíciles y que las normas que se hayan establecido por parte de la organización sean difíciles bien esas normas hay que asumirlas no nos queda más remedio y como coach nosotros ayudaremos al equipo a ser lo más felices posibles dentro de esas normas que hay que respetar que no es ni el coach ni el líder ni el equipo dueño de cambiarlas o sí una de las opciones es decir esta norma proponemos un cambio pero siempre pensando que va a haber cosas que asumir va a haber un contexto que asumir entonces la armonía externa puede ayudarnos y puede perjudicarnos lo que lo que hay que tener en cuenta es que un equipo tiene por naturaleza tendencia a que las personas estén lo mejor posible el mayor bienestar posible y a crear un clima adecuado un clima de equipo y además ser lo más eficaces posibles yo no me he encontrado nunca con una persona que desee ser ineficaz puedo he encontrado con personas que que no quieren a su empresa de acuerdo pero tanto como sentirse ineficaces eso no le gusta a nadie puedes estar enfrentado con tu empresa pero de alguna manera quiere ser eficaz a lo mejor le quieres dedicar menos horas pero eficaz quiere ser por tanto si el equipo quiere ser eficaz y las personas quieren ser eficaces y además obtener bienestar siempre hay una motivación y siempre va a haber objetivos que cumplir a pesar de que también haya que asumir aceptar que haya unas normas o que haya un entorno un entorno de negocio dificilísimo es decir que tenemos que asumir lo externo y desde ahí decir qué objetivo nos queremos proponer dentro de eso como bien dices Ana el equipo va a sentirse muy bien si se siente empoderado empoderado que quiere decir que él ve que puede generar sus propias soluciones que puede tener un margen de libertad para crear normas normas propias dentro de ese contexto para poder salvar las normas incluso de alguna manera para crear soluciones que le permitan vivir o convivir con esa norma bien entonces asumiendo siempre porque como coach si trabajas como coach en esa empresa lógicamente tienes que asumir el entorno empresarial y no le puedes decir a animar al equipo a ir contra la empresa porque no sería bueno para nadie puedes decirle cómo le quieres comunicar esto que no estás de acuerdo eso se lo puedes decir pero en general hay siempre cosas que asumir así que le proponemos al equipo ponerse el mejor objetivo posible dentro de ese entorno dentro de esas normas que tenemos que respetar y asumir el mejor objetivo que nos podamos poner teniendo en cuenta que perseguimos una mayor eficacia y un mayor bienestar de todos espero que te haya contestado en tu pregunta a la Cristina bien bueno pues parece que continuamos vamos entonces con el último cerebro que es el más escueto porque ahí ya hay mucho espacio para el arte y no tanto para la explicación el arte que es más difícil de explicar pero vamos a dar unas ideas muy claves también con respecto a la intuición en primer lugar es la intuición colectiva a ver si se puede ver este vídeo que creo que le he quitado he tratado de quitar el sonido exactamente a ver si lo podemos ver para que veamos en qué consiste la intuición colectiva fijaos espero que se esté viendo bien luego me lo decís en los comentarios fijaos cómo se mueven los dos equipos es asombroso parecen una sola persona estoy seguro de que ninguna de estas personas ninguna de estas jugadoras están casi ni pensando lo que van a hacer las demás saben lo que van a hacer las demás perfectamente saben si ellas deben ir a por esa bola o no saben cómo deben situarse saben hacia dónde se tienen que desplazar fijaos qué maravilla es asombroso es asombroso cómo se sitúan cómo pueden estar para defender para que sea imposible que caiga el balón al suelo hasta que ya al final pues tiene que pasar es asombroso qué equipos de alto rendimiento los dos cómo puedes ver ahí qué es lo que realmente un animal llamado equipo aquí vemos lo que es un ser un equipo que es como uno solo como un solo ser ahí se manifiesta la plenitud del individuo y del equipo el talento individual claro cada una de estas jugadoras está poniendo al máximo su talento individual pero siempre coordinado dentro del equipo por eso es necesario estos tres pasos primero instinto luego cerebro social luego intuición porque si no si se provoca el talento individual antes de que se genere el cerebro social el equipo se puede romper porque habrá que elegir o talento individual que todavía no está cohesionado en el equipo o crear equipo y eso es una elección que el líder no puede tomar a largo plazo hay que crear equipo primero integrarlas en un equipo como empezamos diciendo en esta conferencia y después inspirarles para que saquen todo su talento siempre coordinado dentro del equipo ¿cómo se hace? bien aquí ya estamos hablando como el equipo ya el cerebro social está perfectamente desarrollado el líder casi no tiene que participar para que trabaje ese cerebro social para que salgan esas reuniones ya se hacen de una forma mucho más fluida ya te digo el líder no necesita coordinar eso ya se coordina el equipo pero sí que se hacen más conversaciones de alto rendimiento conversaciones individuales se fomenta la confianza ya no es muy necesario porque el propio equipo da confianza a todos pero si eso lo debe hacer el líder lo hará cuidar sobre todo los valores individuales y del equipo si hay en algún momento necesidad el líder se da cuenta de lo importante que es cuidar los valores individuales y del equipo porque ahí reside la motivación y que cada persona sea capaz se sienta capaz dentro del equipo de autocrearse y sienta que el equipo se está autocreando eso es una motivación fuera de serie y esa motivación fuera de serie esa motivación que ya no es la de la supervivencia ni es la del orgullo de la supervivencia sino es la motivación de la autocreación además genera más autocreación es decir motivación y capacidad mental de autocrear se están reforzando mutuamente como la secuella la secuella es un árbol el árbol más alto de la tierra puede medir más de 100 metros de altura puede tener más de 2000 años 2000 años de antigüedad pero no crece solo jamás y pensando que tiene más de 100 metros de altura cuánto creéis que son sus raíces cuánto pueden medir las raíces de un árbol de más de 100 metros de altura 100 metros 200 50 pues lo curioso es que las raíces de estos árboles muchas de ellas solo son de un metro de profundidad dos metros máximo estos árboles la estrategia que tienen no es de raíces muy profundas sino de raíces plenamente conectadas no pueden crecer en solitario porque las raíces de los distintos árboles compensan y equilibran se equilibran entre sí para que el árbol crezca plenamente y además cada árbol tiene su propia identidad genética son diferentes pero están plenamente unidos si metes un líquido rojo en uno de los árboles va a llenar va a llegar a todos los demás cuando uno necesita savia le viene del otro por eso duran tanto tiempo y de hecho si metes un líquido rojo en uno de los árboles se van a encontrar restos en todo en todo en todo el bosque porque es un árbol que no solamente se nutre en unos a otros sino que nutre a todo el bosque y todo el bosque que le nutre es una maravillosa metáfora de lo que es un equipo muy bien bueno pues esto es lo que os quería contar así que cualquier pregunta ahora será muy bienvenida de cualquier tipo bien hora y cuarto era más o menos lo que tenía pensado desde luego mucho esto se desarrolla ampliamente en el curso en el curso se convierte en algo práctico para poder utilizarlo en tus sesiones de coaching de equipos o en tu labor como líder pero espero que esto en todo caso estas ideas como os digo hayan conseguido cambiar vuestra idea de lo que es un equipo de cómo sientes un equipo si a veces si correcto Daniel quería comentar a las personas que nos están escuchando que esta no va a ser nuestra primera edición del curso de coaching equipos y organizaciones vivas ya hemos impartido este curso exitosamente en el pasado varios años y ha sido de verdad fenomenal para las personas que han asistido y que se han certificado entonces nos queremos invitar a que formen parte también de esta formación que vamos a tener pronto van a recibir por supuesto el link para el registro a cambio de a vuelta de email perdón con la grabación del webinar y también con el sitio para registrarse el curso dicen que excelente presentación Daniel sí muy bien bueno dice Raquel que le encantó el ejemplo de las secuoyas sin ninguna duda es maravilloso ese ejemplo la naturaleza nos da lecciones continuamente solo hace falta mirarla muy bien ¿qué más? venga preguntas tenéis alguna a ver queréis aplicarlo en vuestro equipo de alguna manera tenéis alguna inquietud y ¿qué pasa si esto y qué pasa si lo otro? a ver ponerme un poquito a prueba y eso siempre es divertido ¿en algún caso? espero un poquito y si queréis esperar podéis hacerlo porque alguna pregunta habrá por ahí bueno os voy a poner yo a ver ¿qué pasa si dentro del equipo hay alguien con una actitud mala? ¿se puede conseguir el mismo resultado en equipos remotos y cuidar la naturaleza cuidar los equipos muy bien bien ¿qué pasa si dentro del equipo hay alguien con una actitud mala? bien pueden pasar muchas cosas en primer lugar esa persona con una actitud mala puede ser mala desde tu punto de vista vamos a suponer que es el líder ¿no? pues claro el líder cuando da las soluciones y cuando da establece la estrategia las pautas las instrucciones se lo ha trabajado se lo ha trabajado mucho y claro si le sale alguien que le está queriendo llevar la contraria dice que es un rebelde y que lo que quiere es boicotear sus ideas y boicotear el equipo a lo mejor esa persona es la única que se ha atrevido a decirle oye yo no lo veo claro ¿por qué? pues porque tiene un sesgo psicológico de más crítica o porque le ha tocado una parte más difícil o porque no lo entiende bien pero a veces hay que ver a esas personas que tienen una mala actitud como un reflejo de qué está sucediendo dentro del equipo si te puede servir como síntoma puedes dejarle hablar a esa persona y la actitud mala también se puede se puede ver en determinados contextos ¿no? a veces la actitud mala es porque no se le permite hablar no hay reuniones porque es decir hay que tratar de escuchar a esa persona qué es lo que está sucediendo qué le hace tener esa actitud mala y yo he visto como sabéis que he trabajado en un banco durante muchos años y he cambiado de oficinas muy a menudo y he estado como director de zona por tanto dirigía la zona que tiene bastantes oficinas y podías ver como a veces cambiaba el director de la oficina y de repente cambiaba alguna de las personas de la oficina ¿por qué? porque el líder que había podía ser un buen líder pero no se entendían y entenderse es una cuestión de escuchar he visto también como personas que no pensaban igual podían llevarse bien es decir una persona estaba enfadada con el banco y el líder anterior no le entendía y el líder nuevo que llega puede no estar de acuerdo con que está enfadado con el banco no estar de acuerdo con que haga determinadas cosas pero respetarle como persona y escucharle como persona es muy posible que esa persona se transforme eso es uno de los casos que puede haber como coach también se te puede dar el caso de que en una reunión pues alguien tenga ese espíritu rebelde es conveniente dejarle hablar ¿por qué? porque si alguien le tiene que hacer talleres ya verás cómo será el equipo tú puedes tener la actitud de entenderle con buenas preguntas porque si no nos vamos por los cerros de úbera y empezamos a hablar de cosas que no corresponden y ahí sí que es negativo el crear desacuerdos o crear debate no debemos crear debate tampoco es decir no es cuestión de que la persona que una persona que tiene una actitud mala le vaya otra persona a combatir no buscamos eso buscamos que una persona que tiene una mala actitud que pueda hablar que pueda decir a qué se debe en el momento adecuado y con las preguntas adecuadas para que haya para generar una conversación no todo el mundo va a tener la misma actitud que esa persona pero vamos a permitir que haya un trasvase de emociones un trasvase de pensamientos y un trasvase de influencias de forma que no haya aislamiento entre las personas sino que arreglen lo que en muchas ocasiones tienen que arreglar o manifiesten lo que tienen que manifestar por lo tanto yo empezaría por decir hay muchos casos pero empezaría por decir que la mayor parte de las veces una actitud mala es un síntoma cualquiera de nosotros hemos tenido actitud mala en algún momento recordémoslo la persona que tiene una actitud mala es un ser humano algo la tiene que mover a tener esa actitud alguna razón tiene en ocasiones es conveniente hablar fuera con esa persona si hemos tenido una reunión y no se ha podido no se ha comunicado suficiente puedes decir puedes comunicarte un poquito más qué te sucede no ve que participaste tanto bueno pues esa persona puede hablar contigo y decirte algo que no quería decir delante de todo si tú le puedes enfocar y luego hay otra posibilidad que también muchas veces ocurre que es que esa persona no está bien dentro del equipo y no puede estar bien dentro del equipo por lo que sea bueno pues el equipo sabrá cómo podrá manejar esa situación o incluso la empresa sabrá cómo tiene que manejar esa situación así que lo de actitud mala no permitamos también diría no permitamos que sea algo que estanque al equipo sino démosle un poquito de fluidez el equipo sabrá lo que tiene que hacer cuando estamos creando el equipo vamos a tener situaciones vamos a tener conflictos una de las etapas de creación del equipo es el conflicto storming le llamamos en inglés storming quiere decir tormenta sabemos que va a haber conflicto así que en muchas ocasiones esa actitud mala viene de querer tapar de querer dejarlo todavía más latente espero que esta primera aproximación a esta a esta pregunta pues haya podido ser de utilidad cuando ya se crearon las normas internas en contexto en consenso bueno por cierto me gustaría mucho Juan José que a quien voy respondiendo que vaya diciendo si esto le parece bien o se quiere que continúe respondiendo en algún sentido entonces Ana Cristina cuando ya se crearon las normas internas en consenso cómo se integra una persona nueva para que se sienta parte del equipo se hace se crea una nueva regla que surgiera el nuevo miembro el nuevo miembro que va a venir va a seguir las mismas imagínate que estamos ya en un equipo de alto rendimiento cinco personas entra uno nuevo esa persona va a pasar por las mismas etapas primero motivación supervivencia es decir querer encajar y más en un equipo de alto rendimiento entonces va a querer asumir todas las normas que haya eso sin ninguna duda después de que haya pasado esa primera etapa que nosotros como líderes y coches debemos ser conscientes tiene que acoplarse él no puede dirigir a los demás sino que al revés tiene que integrarse él está en esa etapa inicial de integrarse dentro del equipo que le llamamos forming en la etapa de formación del equipo esa persona está formando empezando a formar parte del equipo entonces debe someterse al equipo en la segunda de cerebro social pues ahí participará como cualquier otro pero no puede cambiar las normas sin haber entrado ya en la fase de cerebro social sin haber superado una primera fase una primera fase de aproximación y de adaptación cómo va a cambiar las normas las normas se conocen cuando eres parte del equipo y Ana otra pregunta de Ana Cristina un líder que no es nato que tanta posibilidad tiene de llevar a su equipo a un alto rendimiento un líder que no es nato bien yo diré que todos los líderes todos somos líderes innatos igual que todos somos jugadores de equipo innatos todos somos líderes innatos cada uno debe encontrar su estilo de ser líder eso sí pero a lo mejor el líder que es un líder muy carismático le cuesta mucho liderar con esta nueva forma que estoy ahora explicando o sea que el líder carismático va a tener que reinventarse también por tanto el buen líder para este esta forma para el equipo de alto rendimiento el buen líder no necesita ser muy carismático necesita ser inteligente y necesita tener paciencia necesita ser buen jugador de equipo básicamente o sea el líder innato es el buen jugador de equipo innato y esto lo tenemos todos dentro lo podemos tener más o menos desarrollo pero lo tenemos todos dentro claro podemos tener más madurez como personas o menos claro un líder con poca madurez como persona puede tener problemas para todo este desarrollo o con poca experiencia puede tener problemas pero yo creo que será una cuestión de que el líder deberá tener el grado de desarrollo necesario para ese equipo y si no tiene el grado de desarrollo necesario el equipo va a tener un problema sin ninguna duda para poder llegar al alto rendimiento porque es posible que el trabajo que haces tú si por ejemplo yo estoy haciendo un proceso de coaching con un equipo y el líder no es capaz de asumir la libertad del equipo el empoderamiento del equipo claro yo no voy a poder hacer el trabajo porque voy a sería contraproducente voy a empoderar al equipo para que luego eso pues le pueda generar una falta de confianza al líder se me están escapando están haciendo cosas que yo no he ordenado que yo no he mandado hacer así que un líder inmaduro es un problema para el coaching de equipos esto es así en ocasiones que el líder sea inmaduro no podremos hacer el proceso de coaching de equipos claro esto es necesario explicarlo un poquito más profundamente pero estas ideas son así de claras Raquel y si el equipo tiene impuestas personas con pocas capacidades de desarrollo ya que su puesto ha sido dado por su presentación pues es lo que acabo de explicar creo que te habrás sentido identificada con esta respuesta para esta pregunta Marcos hola Daniel saludos de Argentina ¿qué dinámica recomendarías para gestionar egos individuales de un equipo? crear equipo sin ninguna duda los egos son debidos a que no se ha dado la oportunidad de crear el equipo se puede decir que en un principio vamos a ver se puede decir que el equipo de alto rendimiento crece en el momento en el que empezamos a ceder soberanía la soberanía individual de yo hago lo que me da la gana y yo hago porque yo soy muy bueno empieza a cederse a cambio de somos capaces de hacer grandes cosas entonces a grandes egos grandes retos cuando hay egos muy grandes dentro del equipo lo ideal es tener una gran amenaza o sea es tener algo que amenace al equipo una amenaza externa esto tiene que ver con el relato del cambio y puedes leerlo el artículo que tengo en universos.es al respecto si el equipo no se ve amenazado no tiene grandes motivaciones no tiene grandes retos los egos seguirán ahí por eso hay que hacer que surja el instinto del equipo cuando hay esos egos hay que removerlos a base de que haya una gran amenaza para el equipo y que haya un gran reto también por tanto para el equipo y que solo se pueda conseguir en común entonces la gente también igual que os decía antes puede tener un gran ego pero son animales sociales todos somos animales sociales claro si me dices los intereses del equipo son incompatibles con los intereses individuales ahí sí que va a haber problemas os dais cuenta de que es un tema técnico más que de más o menos ego si la persona tiene el interés individual de ascender un ego grande que quiere ascender pero si uno lo puede conseguir a través de que el equipo funcione bien acabará cediendo soberanía en prueba del equipo y esa persona se acabará transformando sin querer ¿por qué? porque la motivación hace que su forma de pensar vaya día a día cambiando cuando la motivación es exclusivamente individual no va a haber equipo y no va a haber transformación de esa persona desde esos egos bien no es una dinámica lo que recomendaría sino que recomendaría un proceso de coaching de equipos con un reto fuerte y con una amenaza fuerte para el equipo es decir con una motivación fuerte para acogerse para crear un ego colectivo muy bien espero que esto haya os haya ayudado también si ponéis ahí si os ha servido o no os lo agradezco por favor vamos a ver aquí hay otras preguntas muchas gracias de Portugal gracias a ti por escucharlo ahí es ¿qué pasa cuando el equipo no valida al líder? claro cuando el equipo no valida al líder hay que hacer un buen trabajo con el líder primero primero hacer trabajo con el líder y luego hacer el trabajo con el equipo os anticipo que el proceso habitual de coaching de equipos que explicamos son tres sesiones de coaching de equipos pero hay dos sesiones de coaching individual previas y yo he tenido que en ocasiones trabajar más sesiones para conseguir que el líder se haga mínimamente con el equipo y luego durante el proceso de coaching de equipos ayudamos al líder en esta nueva etapa que estamos iniciando con el equipo a que sea ese líder que el equipo necesita ¿cuánto tiempo te lleva el tercer nivel? depende completamente del equipo pero el vamos a ver puede ser un plazo normal mes y medio puede ser un plazo normal mes y medio quizás no hayas desplegado el tercer nivel al máximo la intuición al máximo pero ya ha superado claramente la etapa de cerebro social pero depende mucho depende mucho del equipo de a que se dedique del sector del tipo que lleven trabajando juntos bien en detalle no tengo ni idea de cómo aplicar coaching de equipo lo veo muy útil bueno pues oye mi recomendación es que vengas al curso te lo vas a pasar muy bien ¿cuánto tiempo promedio lo he ido en el uso de las metáforas muy importante en toda conversión? gracias bueno el uso de las metáforas también es muy importante dentro del equipo lo veremos como una de las actividades antes cuando el equipo ya ha desarrollado un poquito su cerebro social es pedirles que pongan metáforas eso desarrolla mucho el pensar y el sentir común ¿qué pasa con el equipo no me voy a ir al líder? ya lo he contestado muchas gracias de Portugal gracias a ti perdón ah bueno ahí está en USA muchas veces el enfoque es individualista para lograr resultados dependiendo con otros sí tanto en USA como en España en muchas ocasiones se utiliza en alguna empresa en concreto que conozco se utiliza mucho la competencia la competitividad eso es todo lo contrario de lo que estamos hablando y para mí el alcance de estas empresas podría ser muy grande antes hoy en día con la complejidad que hay es imposible tener una posición preeminente en un sector si no sacas el máximo rendimiento de las personas y el máximo rendimiento de las personas no se saca con la motivación de supervivencia que es la que se desarrolla con la competitividad lo tengo muy claro admito que otras personas piensan otra cosa pero en mi experiencia lo he visto muy claro la competitividad ayuda a llegar hasta aquí si quieres llegar hasta aquí imposible la persona necesita sentir esa motivación del cerebro social esa motivación de la intuición en un entorno en el cual se sienta mínimamente seguro no desmotivado seguro seguro y muy motivado y muy inspirado puede pasar que un equipo decida que necesita tener otro líder que este forma parte del equipo puede pasar pero si hacemos bien las cosas la gente le da igual un líder que otro la gente lo que quiere es trabajar bien quiere ser felices y quieren rendir yo creo que lo del líder tiene más importancia en el modelo activo en el modelo nuevo el líder tiene que cumplir con su parte igual que cualquier otro jugador de equipo la pregunta acabaría siendo ¿y si alguien del equipo no es aceptado por el equipo? bueno pues el equipo lo acabará echando ¿no? está claro igual que el líder igual que cualquier otro pero si el líder se adapta y sabe hacer bien las cosas con la ayuda del coach normalmente en esta nueva etapa en la que buscamos que el equipo se empodere el líder tendrá una nueva oportunidad también y el equipo le dará poca importancia que haya un líder u otro no creo que uno de los problemas más importantes de un líder no creo que uno de los problemas más importantes es la falta de empatía sin ninguna duda la falta de escucha es uno de los principales problemas del líder empatía porque claro lo que os decía el líder carismático o sea tenemos ese modelo de ser muy poderoso de dar la imagen de que se puede con todo de que es muy fuerte de que le sigan soy un líder carismático soy un líder fuerte claro ese líder va a tener que demostrar estas características y lo que se propone es que ese poder se lo dé le convenza al equipo de que el equipo tiene ese poder es decir tiene el poder de una forma ordenada muy bien gracias Liz gracias por tu felicitación siempre que veo tus charlas aprendo mucho soy muy generoso y claro bueno muchas gracias Martínez claro por eso dices un mes y medio con reuniones de cuánto tiempo y con qué frecuencia yo más bien diría que para ayudar a un equipo a hacer alto rendimiento con tres sesiones de coaching de equipo de partidas de la forma que el equipo necesite porque a veces son una sesión al mes a veces normalmente son las dos primeras sesiones separadas por una semana 10 días 15 días máximo y la siguiente según veas al equipo con tres sesiones suelen ser las sesiones que se necesitan desde nuestra metodología desde como lo hacemos nosotros tres sesiones de 4 o 5 horas cada una son las que se necesitan para ayudar al equipo a ponerse en el en el comienzo del alto rendimiento luego el líder tiene que hacer bien su trabajo y durante esas tres sesiones tú has ayudado al líder a saber hacer a saber continuar su trabajo ¿de acuerdo? o sea que tanto el líder como el equipo después de tres sesiones están ya iniciando el alto rendimiento y capacitados para desarrollar el alto rendimiento que ya no tiene muy bien bueno pues creo que con esto se acabaron las preguntas uy hay más aquí uff ya no sé si no va a dar tiempo a ver gracias de Marcos gracias Marcos excelente como soy Pati un abrazo mi respuesta ha sido respondida rara bien gracias Raquel por decirlo ¿cuál cree que es el defecto más común del líder? la falta de escucha el defecto del líder es la necesidad de mostrar una confianza que es que es que no es real una falsa confianza ese es el defecto del líder de creer que tiene que mostrar una falsa confianza creer creer que tiene que ser ideal Superman el más fuerte y el más y el que más sabe de todos ese es el defecto del líder que lleva también a la falta de escucha en caso del líder no tiene competencias es impuesto ¿cómo recomendarías que el equipo en formación maneje esa situación? pues al equipo ¿cómo le recomendaría al equipo? yo no sé ¿cómo le hablo al equipo? tendrías que decirte ¿cómo le hablo al equipo? porque si el líder es así no me creo que haya equipo más bien será grupo de personas el equipo pues lo tiene difícil lo tiene muy difícil con este líder que me estás diciendo un líder que no que no tiene competencias que es impuesto que no lo hace bien claro el equipo no es equipo es un grupo ¿qué le recomendaría a una persona que esté en ese en ese grupo de personas? le recomendaría que es que depende mucho de cómo sea el líder porque lo primero que le recomendaría sería que comprendiera al líder y que no claro es fácil echarle la culpa de todo porque además seguro que es verdad pero ese líder es un ser humano también es una persona y a veces necesita tener puentes con el equipo y el que una persona tienda puentes entre el equipo y el líder siempre va a ser bueno porque el líder va a tener siempre un corazoncito va a tener también siempre sus razones por las que actúas y va a tener sus limitaciones en el momento que haya un puente estamos combatiendo ese gran enemigo que es que el líder crea que tiene que mostrar confianza crea que se tiene que imponer que tiene que mostrar su autoridad estamos ayudándole a evitar ese modelo falso y ayudándole a mostrarse a comunicarse y a escuchar al equipo ayudaremos a que el equipo vaya adelante yo no crearía la solución no es crear una confrontación entre líder y equipo sino todo lo contrario muchas gracias a ti también Tatiana gracias Ana ¿puedes mostrar nuevamente la lámina anterior a la secuoya? sí claro pues ya como despedida la lámina anterior pero también os digo que vais a recibir una le voy a enviar ahora mismo a Alexis el artículo que podéis ver con más detalle estas cosas bueno con más detalle con el detalle que os he contado pero lo podéis ver escrito para que podáis repasarlo y ver la explicación las veces que haga falta bueno Alexis pues yo creo que está entiendo que lo vas a enviar Daniel el artículo sí 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 te lo voy a enviar a ti bueno está en mi blog en universos.es te voy a enviar el link para que puedan visitar el artículo perfecto perfecto Daniel bueno muchísimas gracias gracias por el interés que generó el tema esperamos definitivamente verlos en el curso que se aproxima ahorita muchas gracias por toda la información Daniel gracias a ti un placer Alexis y los que queráis profundizar y manejar el coaching de equipos y saber cómo conseguir una organización viva con mucho gusto el 19 de octubre comenzaremos y con mucha motivación el que muchas personas podáis hacer crear entornos felices crear equipos felices y equipos de alto rendimiento gracias Daniel gracias a todos y que tengan un excelente resto del día nos vemos muy pronto gracias